Foro Cypress Enséñame todos los caminos y me los ahorro Tú cállate que lo veo que soy muy zorro Escúpeme, maltratame, novia tu corro Mejores letras, los temazos salen solos Nunca tuve un destino ni me estás por conocer Nunca quise un destino ni caminos que perder Viajé en tu tiempo y yo no tuve que aprender Muerto de día y por la noche muerto de placer Conozco infiernos donde te pierde al volver He vuelto a sitios donde me querrías ver He estado y siempre incluso antes de tener Conciencia dura me han sangrado mucho a los pies Yo luego reflexiono, déjalo y ya está Me gusta el riesgo y riego letras pa' escuchar Que yo es que soy muy mío y tú no entiendes na' Amor para los míos que me entienden de verdad Lo siento chicas, no entienden ni la mitad Mi gato se herva frío como si fuese a cazar Que yo todo lo he perdido y no me queda más Igual que el tiempo pasa y va aumentándome en edad Me dije que no importaba y ya ni marcha atrás Es por tu estilo y no tu potro en semental He puesto mano arriba de raperos de verdad Las cosas que hablen aunque sea de mi mal Perdóname, este mundo es pasajero Apunto fechas que luego no las recuerdo El viejo bar donde vi crecer mi ego y muerto el purista Con textos nuevos no me cierro Escúpeme, me siento libre en madrugada Donde yo brillo, donde el tiempo se me para Y es que al final encuentro oro, entra arena clara Lleno de barro pero la cabeza estando alta Gracias a las críticas pero solo acepto a las malas Perdón mi víctima, no iba a dejar que me tumbaran Conocen de mi lo que yo quiero que ellos conozcan Pa' hablar de mi, mejor lávanos la boca Indomable, como un barra brava En la barra del bar, con mi mala cara Muévelo camarera, pon camarón, canela en rama Tónica y ginebra, con mis macarras Fuck panorama, matando a nuevos Aplastando a quien estaba Ay modernito, te la tengo jurada Te estoy haciendo buzú Siete pinchadas por mi garganta Aguarrás, no sé si pasar o acabar aguantas Déjalo estar, quiero aguantar Pero si enciendo la mecha, no habrá marcha atrás Cago en su raza, cago en su ma ¿Por quién me has tomado? Puto niño de papá Tú ensurrao, no me vas a impresionar Se comen medio gramo y se creen super saiyan Otros no han pintado, hablan de saltar vallas Falla, nenaza, te ahogarían la playa Estilo hardcore infame Amenazo con un crimen y no bajan a la calle Bomba ya, subiendo como la espuma Escuchando estopas, Inestru se atpanda Voy con dos, yo no tengo más nada Aquí todo se comparte, pa' que no falte nada Si no vuelve me voy a pasar de rosca Ponme 70 grados, a estas horas ya no rasca Así es mi vida, una puta tormenta Jugamos en equipo como el agua en los Tom Manta Luces de neón, flashbacks intensivos Mimo el micro, lo suyo es hacer ruido Estoy en otra liga, ni caliento pa'l partido Les tengo extorsionados, solo hacen lo que digo Profundo sueños con la noche anterior Siembro el caos, recojo la citación Me sé todos sus trucos, policías en acción Hoy no has tenido suerte, no encajo en tu descripción No se pideisin' al toque no caos, meto no caos en tu descripción No se pideisin' al acao, no caos en tu descripción No se pideisin' al acao, no caos en tu descripción